Traemos un show completo, traemos un show nuevo, todo renovado, ahí para que lo esperen. Y pues agradecemos a todo el público, a toda la gente, porque también estamos en primer lugar en Monetario Latina, con el tema más nuevecito que traemos, que se llama ¿Cómo fue? Este show, pues yo creo que es un show muy bonito. Esto a nosotros nos llena de muchas emociones, porque es un homenaje a Ariel, el evento de esta gira que arrancamos aquí en Tijuana, esta es la primera fecha, el día 15 de julio, ahí en la Plaza de Toros, es esta gira que vamos a empezar con el Copa Christian, que se llama Desde el Cielo a tu Ciudad. Venimos siguiendo el legado que dejó él, pues yo digo que él no quería, nadie quería que esto terminara ahí, y a nosotros le dimos seguimiento y gracias a Dios la gente aceptó, porque esto es un legado que él empezó, este proyecto es de él. Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón nosotros, hacemos lo que sentimos, no somos los mejores músicos del mundo, somos personas de donde somos nosotros, de ahí es original este estilo que se llama Campirano, y pues nosotros tratamos de llevarlo en alto, de mostrarlo a toda la gente, y lo poquito que hacemos, lo hacemos de corazón, yo creo que la gente lo siente. Nos han hablado por medio de las redes sociales, hey, ¿cuándo van a venir para Guatemala? ¿cuándo van a venir a El Salvador? Y nos dice uno, ja, canijo, hasta ya nos escuchan, qué bonito va. Pues ahora venimos nosotros, pues ya con el Copa Christian, nosotros encabezando el evento, y pues imagínense, bien contentos, con una gran responsabilidad, pero más que nada agradecidos, y con toda la gente, con todo el público, con todos los clubes de fans de aquí, de Tijuana. El problema es que no tuve, y ahí está el detalle, ni los buenos días eran para darme, y ahora estás en fila para saludarme. Pero extraño aquellos tiempos de pocas envidias, de buenos amigos y de sonrisas sinceras, Hoy la gente mira un peso y te tira la mano, que tanto hacía falta cuando era chamaco, ni pa' un vaso de agua, menos para un taco.